El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira. ¡Qué bendición de Dios Todopoderoso! Estar fortalecidos, llenos del Señor Jesucristo para llevarles a ustedes también todas las informaciones esta noche. Recuerden que el programa, por cuestiones financieras, es de solo media hora. No hay ningún otro problema, no hay ninguna dificultad. Aquí nadie me ha querido callar nada. Eso no es cierto, lo que está circulando por las redes sociales. Aquí nadie me ha cortado el programa. Yo pedí que solo hiciéramos media hora porque no alcanzaba a pagar todo ese dineral que vale hacer un programa de televisión cada mes. Por eso, estamos aquí. Hoy es miércoles 15 de febrero del año 2017 y aquí están los titulares de las principales noticias del día. Pues ayer en la noche recibí una llamada de una residente del... Otro ataque de un perro Beatbull, una niña de 19 años, fue atacada por un animal de estos cuyo dueño lo tenía sin bozal en pleno parque de los niños. El animal lo agredió. Muchos exigen derechos para estos animales, pero hay irresponsables dueños que no saben tenerlos. Aquí estamos... En el páramo de Berlín, el presidente del club renegado, Alirio Mantilla, nos presenta a todos los hombres y motociclistas y motocicletas que estuvieron el domingo en el páramo de Berlín, llevándole kits escolares a los niños campesinos. La policía metropolitana de Bucaramanga a través de la seccional... TBC Noticias, que viene después de impacto, nos muestra la nota del robo de 21 celulares que transportaban en una motocicleta, según el coronel Cláudio Ercardona. Este es el trabuco deportivo de Todelar, conformado por Edwin Parra y sus amigos, de lunes a viernes a las 12 del día por Radio Bucarica 1050 AM. Bajando del cacique a semáforos de la muerte por la transversal oriental, todos los días muchos motociclistas cometen esta infracción, se meten en contravía, porque no hay autoridad quien lo sancione, pueden causar un accidente y mandar algún carro para los patios a otro motociclista que sí lleva y vaya cumpliendo las normas. Señor directora de tránsito y comandante de tránsito de Florida Blanca y alcalde, prestele atención a estos delincuentes que no respetan la ley. Ahí están las placas de la moto y todos los días sucede lo mismo. Una fila que por lo menos cubría una manzana completa se dio desde esta... Feria del Empleo en Bucaramanga. El SENA trajo más de 3 mil desempleados para sólo 192 empleos que promocionaron ocho empresas en el área comercial de salud, de servicios, de ventas y en el área administrativa. Este sujeto fue capturado a un motociclista por Flaudia a resolución judicial. Los conductores que cometen dos veces la misma infracción durante seis meses, automáticamente y sin ser notificados, les suspenden la licencia y si son sorprendidos manejando con licencia vencida, los capturan y los llevan a la cárcel. Bajando de la Virgen hacia el norte, dos ñeros se trenzaron a cuchillo en plena vía pública. Muchos motociclistas y automovilistas tuvieron que frenar para evitar ser blanco de estos delincuentes. Soy esto, hay usuarias del edificio Plaza Central, pues la medida que nos va a tomar el alcalde... TBC Noticias nos comenta qué dicen los comerciantes de establecimientos nocturnos y demás establecimientos que atienden hasta las nueve de la noche como las tiendas. Por el decreto 0008 que restringe el horario de apertura y cierre de negocios. Pintura electrostática. La mejor pintura que conserva y se ve bien en la calle 44, número 1253, frente al Parque Romero. La iniciativa será presentada por el concejal Fabián Oviedo. El concejal Fabián Oviedo de Bucaramanga promocionará una moción de censura del Consejo de Bucaramanga contra el director de tránsito, Miller Salas, lo que obligaría al alcalde Rodolfo Hernández a cambiar de director de tránsito. Según la policía, en Bucaramanga y el área metropolitana no existen ollas de microtráfico como sucede en otras ciudades del país. En Bucaramanga no existen ollas de microtráfico, sino expendios en barrios y algunos sectores que operan en diferentes formas como el narcomerudeo, dice la policía. El mototaxista de este conductor de una motocicleta dejó tirado al pasajero luego de que se le cayera frente a la estación de servicio de gas vehicular de la isla en la carrera 17 con calle 56. Hoy a la 1 y 45 de la tarde es un irresponsable para que lo sancionen y se nos comimos dos titulares, la de la 12 y otra noticia. Bueno, pero más adelante la vamos a colocar después de la pausa comercial a los clientes a los que usted debe ir a comprarles y decir que va a ir parte de impacto porque así nos apoyan. Y si nos siguen apoyando y siguen anunciando, el programa lo extenderemos otra hora más. Que Dios los bendiga y ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! En esta temporada escolar llegó la economía a sus hogares, comprando al poromayor y al letal en papelerías Granero Oriental y papelerías El Tuiz, donde podrás encontrar más de 3.000 referencias en las líneas de papelería y útiles de oficina. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta en el centro de Bucaramanga. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa santandreana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Ya probaste la hamburguesa de la casa. Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. For Plus, fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. For Plus. Papi, ¿te ha renovado el seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Tía de Cuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las nieves. Renueve el seguro obligatorio y su rum personalizado. Y llegaron los únicos colchones con aroma del país a Santander. Si deseas un descanso verdadero y saludable para tu cuerpo, en los puntos de venta de Espoma Santander sí lo asesoramos. En peso, calidad, garantía, confort, suavidad y dureza. No adquiera el producto sin saber lo que compra. Su cierre le permitirá ver la parte interna del colchón. ¡Cómprenle a Santander! ¡Cómprenle a Espoma Santander! Forplaz, Chipichape y Santanderiana de cascos. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de La Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. Forplaz. Hola, 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 hola. Yo le estoy escuchando. Seguimos en impacto defensor de la familia del transporte. Como vieron ustedes, estos son los clientes, los anunciantes a los que hay que comprarles de parte de impacto el defensor de los motociclistas. Saludos a esta hora para una señora, la señora Omaira Serrano, quien quiere denunciar el caso de una empresa, que ojalá me dé el nombre de la empresa, que puso a vender a su hija y a otras personas, las pusieron a trabajar y no les pagaron el trabajo. Qué miserable hizo eso, porque van a tener la maldición y de verdad que Dios no los va a bendecir, porque hicieron mal las cosas, se burlaron de la gente que necesitaba. Bien, doña Omaira Serrano, ahí ojalá me pasen el nombre de la empresa. Seguimos o comenzamos con el desarrollo de las más importantes noticias del día. En el parque de los niños, un perro pitbull atacó a una joven de 19 años, le causó serias lesiones. Y después los de los pitbull dicen que no, que es que los perros no son peligrosos, pero más peligrosos son los dueños que dejan a estos animalitos sin bozal. Los perros no tienen la culpa, son los dueños irresponsables que los dejan sin bozal y que además tampoco les tienen con la correa. Pero aquí la vaina no es del que los perritos muerdan, es que los policías no están cumpliendo su labor, no están cumpliendo la ley de seguridad ciudadana. Y ojalá que de verdad los policías que están patrullando en los parques y la comunidad tome videos de cada vez que un sujeto suelte un perro pitbull, porque de pronto cualquier día puede morder a su hijo o su vecino o a ellos mismos. Y los videos donde se ve que los dueños sueltan los perros sin bozal y sin triadilla o sin lazo o sin cadena, pues hombre, pásele ese video a la policía y le mire, este es el dueño, se hizo allá, lléveselo inmediatamente. Y el policía está en la obligación de multar a ese dueño de animal. ¿Qué ocurrió en este caso en el barrio Antonia Santos, según la presidenta de ese sector? Anoche recibí una llamada de una residente del sector denunciando que una de sus hijas, una niña de 19 años, fue atacada por un pitbull. Por otro lado, se hizo una manifestación por parte de los líderes de los derechos de los perros pitbull sobre el nuevo código y la adiestración de cada mascota. El código de policía lleva unas modificaciones de la ley 746 del 2002, la transcribieron, le agregaron otras cosas, y aparte de eso nos están prohibiendo que usemos los parques para ejercer nuestros perros. Entonces, ese es uno de los motivos por la caminata, que nuestros perros no son asesinos, que nuestros perros no son los psicópatas que ellos creen, que si les ponemos un bozal es porque la ley no lo exige. La joven se encuentra en su casa recuperándose... No supo contextualizar la noticia, lástima. Yo quisiera que esta periodista contextualizara, pensara mejor, hiciera mejor las cosas, porque la verdad, una nota muy insulsa, con todo respeto, pero sí, ya se lo hicimos saber inclusive a la directora de noticias del canal TRO, de Oriente Noticias, la doctora Paola Romero. La perfumería de Químicos y Sabores, en la perfumería usted encuentra el perfume que más le gusta, pídalo. Yo uso un perfume espectacular que me encanta, yo le digo, yo llamo al 652-3513, o voy a la calle 33-2694 junto al semáforo de la 27, y allá de una vez me preparan el perfume que a mí me gusta, me dan el perfume que a mí me encanta. Y lo mismo yo puedo hacer regalos en este amor de amistad, aprovechar el mes, este mes, y para el mes de la madre también para que todos los días usted regale la perfumería de Químicos y Sabores. No se equivoque de local, vaya donde los que son expertos en la materia, en Químicos y Sabores. En el Páramo de Berlín, estos son los atlistas de Bucaramanga, del Motoclub Renegado, liderado por Alirio Mantilla, quienes estuvieron entregando kits escolares a los niños campesinos del Páramo de Berlín. Escuchemos a don Alirio. Aquí estamos en Berlín. Como podemos ver, hubo un buen coro. Aquí vemos al pitoso de bizcocho, pitoso por la pinta. Vean, ha sido la demostración. ¿Qué le ha hecho? La justicia de agua bendita. Mi amigo Heriberto. Se salvó. Aquí la plana mayor. Señores, estamos listos para irnos para la represa. Vamos a disfrutar ese lindo sitio que es muy bonita la vista. Un saludo para la cámara escondida. Allá los señores, por favor. Al fondo vemos al presidente, el ama Bucaramanga presente. Y aquí el suscrito, porque yo nunca quedo. Bueno, qué bien, presidente de los renegados, nuestro amigo Alirio Mantilla, quien está en la sintonía. Saludos a mi amigo Saúl Tolosa, del calzado Tolosa. También a la señora Omaira, de la pintura, ¿cómo es que se llama? Pintura, bueno, ya más adelante le voy a decir cuál es. Pero seguimos. Veamos a continuación cómo TVC en noticias. Ah, vamos con la de Carbonileña primero. ¿Cómo en Carbonileña uno puede comer delicioso? ¿Qué puede comer? Los superpromos, los almuerzos. Yo hoy almorcé delicioso. También hay pechuguitas, costillitas, lomo de cerdo. También existe sobre barriga, punta de anca, mojarra frita, hamburguesa especial, hamburguesa mixta a la hora del almuerzo. En Carbonileña del Parque Turbay también lo encuentra en el Facebook. Carbonileña también puede pedir a domicilio. En Girón, 618-38-71. Y en el Parque Turbay las comidas rápidas también las puede pedir ya al 695-99-42. O ya puede pedir comidas rápidas, la que usted quiera, en 683-76-79 en Carbonileña. Seguimos en impacto. TBC Noticias registró en la nota que le hicieron al coronel Claude Cardona, comandante del Distrito de Policía, el robo de celulares y cómo están vendiendo celulares robados. Y también cómo la policía está cogiendo a los ratas de los celulares robados, porque les están haciendo un trabajo de inteligencia a los que venden celulares robados y a los que les cambian el email o la identificación al celular. La Policía Metropolitana de Bucaramanga, a través de la seccional de investigación criminal, logra dos importantes capturas de dos sujetos de 24 y 32 años de edad, los cuales son interceptados en una motocicleta. Y al ser requeridos y requisados, se halla dentro de un bolso 21 celulares, de los cuales 11 aparecían reportados como hurtados los últimos días y 10 más que no presentaron su documentación que acrediten su legalidad. Estas dos personas son dejadas a disposición de la Fiscalía por el delito de receptación. Asimismo, los elementos son incautados, dejados a disposición y la motocicleta inmovilizada. Le hacemos un llamado a la ciudadanía en que no caigan en este delito, el delito de receptación, todo aquel quien compre un elemento que haya sido hurtado, procede, recae dentro de un delito que se llama receptación. Así que si usted compra un celular hurtado, podrá ser capturado por el delito de receptación. Bueno, esos muchachos salían del centro comercial San Bazar cuando fueron capturados por la policía que ya les estaba haciendo seguimiento y se dieron cuenta cómo llevaban en el baúl de la moto, van a perder la moto también. Y esos muchachos que no son mala gente, sino que están comercializando robados. Y después, y detrás de un del celular robado hay un muerto, hay un herido, hay una persona que luchó mucho para tener un aparatico de estos, gastó plata, trabajó duro para que otro miserable venga y se lo robe y esto lo comercialicen y le cambian el email. Son parte de esa cadena criminal. Saludos para Freddy Gelbes y su familia en Morro Rico, que están sintonizándonos y son fieles televidentes de impacto. Y para José con alcalde, como lo que sea y para que sea. Y en la buena a todos. También a Lázaro, en la cárcel modelo de Bucaramanga, en el patio 7. A todos los amigos del patio 5, 4, bueno, todos los que están en sintonía a esta hora porque en la cárcel modelo, en Palo Gordo y también en la cárcel de mujeres es obligado el impacto, según me dicen los jefes allá en los patios. Muchas gracias. Lo mismo que para los hospitales, el Hospital Universitario de Santander, la Clínica Chicamocha, la Clínica Bucaramanga, la Clínica Carlos Ardila Lule, el Hospital Internacional, todos los que nos están viendo. Muchos como no tienen televisión ciudadana, pues lo ven por internet a través de www.canaltvc.com.co. Ford Plus tiene la nueva colección de cascos Zafeti, 100% ABS en Santanderiana de cascos. En la carrera 18, con calle 48, nueva colección para que usted los compre en Ford Plus, Chipichapi, Santanderiana de cascos. Seguimos. 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 En el restaurante de mi viejo sazón, hoy me comí un bocachico frito delicioso. Allá en el restaurante de mi viejo sazón, desde la señora Lady, mi amigo, ¿cómo se llama? Falcón, Jairo Andrés Falcón, que en el Parque de la Concordia, en la carrera 22, con calle 49, ahí frente a la parada de Metrolínea está el restaurante de mi viejo sazón, domicilio 685-1588. No, sigamos, sigamos, porque si no, no alcanzamos. Ah, bueno, sí, en una pausa pequeña y ya regresamos y les vamos a mostrar los titulares de las noticias. ¿Cuáles son? Bueno, más adelante las colocamos, después de la pausa. Encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta, cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18, con 48 en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga, por Blas. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Tía de Cuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava, con calle 13, a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Espomos Entender presenta lo último en innovación y tecnología. Encanto de Morfeo, el único colchón patentado con efecto resortado sin resortes. Con cámaras de aire internas, sin ruidos molestos, de fácil manejo. Y su cierre le permitirá ver la parte interna. Único con aroma en el país. En nuestros puntos de venta, sí lo asesoramos. Cúmprele a Espuma, Espuma, Espuma. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa santandreana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Ya probaste la hamburguesa de la casa. Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere, asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Por Plas, fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. Por Plas. En esta temporada escolar llegó la economía a sus hogares. Comprando al Coromayor y al Detal en papelerías Graner Oriental y papelerías El Twiz. Donde podrás encontrar más de 3.000 referencias en las líneas de papelería y útiles de oficina. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta en el centro de Bucaramanga. ¡Vamos en impacto! Defensor de la familia del transporte. Saludo motero para todos nuestros amigos que continúan con nosotros. Rápidamente, vamos con las noticias. No, evitemos la feria del empleo del Sena. Vamos con la captura que hubo por fraude a resolución judicial. Por eso es que cuando a usted le suspenda la licencia o cometa dos infracciones durante seis meses, si usted comete esas dos infracciones automáticamente sin que le llegue ninguna notificación, sin que a usted le avisen, le suspenden la licencia y a usted lo llegan a pillar con licencia suspendida, lo esposan así y lo llevan para la fiscalía. Luego le dictan que va a tener seis meses de cárcel. Si usted acepta los cargos y le clavan una multa de tres millones seiscientos mil pesos. Pero como la pena es menor, a cuatro años, si usted acepta los cargos, entonces le van a dar prisión domiciliaria. Lo puede pagar en la casa y pide permiso para trabajar. Si no, lo llegan a pillar pilas, no cometan infracciones. Seguimos en impacto. La perrada de pacho, hoy recibí dos deliciosas arepas, tres deliciosas arepas de la perrada de pacho. La arepa, perdón, me toré. La arepa, la perrada de pacho, la arepa de pollo con champiñones, la arepa de pollo con chorizo, la arepa ranchera y también hay papas a la francesa, patacones, hay hamburguesas, hay perros, hay pancerotes, hay porciones de pizza. ¿Qué quiere? Pídalo a domicilio. ¿Cuáles son los domicilios de la perrada de pacho? 6-34, ¿qué? 0-7-54, 6-35-89-69. Saludos para mi amigo pacho y también para la señora Raquel, para Natalia, para su hermana y para Silvia que nos están sintonizando. Saludos en la carrera 25, la perrada de pacho. Me están informando que se suicidó un niño de 13 años en el barrio Betania, en el norte de Bucaramanga. Tenemos un video, pero lamentablemente no lo podemos mostrar. Y que también hubo muertos de choque entre un camión y un automóvil en la vía a Oiva. Pero seguimos. TBC Noticias nos muestra, no, perdón, vamos con la nota de los ñeritos que se agarraron a pelear y fueron grabados por un, ¿cómo se llama?, bajando de la virgen, por un amigo que le envía a la página Pepito Pérez Seguridad Ciudadana Bucaramanga. Vea, aquí vemos cómo los ñeritos se trenzan a cuchillo. Va bajando motociclistas, va bajando muchachos en bicicleta, en zorra. Vea cómo se agarran a cuchillo allá, intentan retenerlos nuevamente, pero esto es el pan de todos los días y ahí no se ve ni siquiera una patrulla de la policía para que cogieran esos sinvergüenzas que casi bajaron peleando a cuchillo desde el CAI, como ustedes lo pueden ver allí, que se agarran y se siguen trenzando a cuchillo, pero es todo el tiempo, todo el tiempo se están dando cuchillo y el peligro que se meta un motociclista o alguien y lo lleguen a fregar. Seguimos. Saludo motero para todos mis amigos de los clubes de motos que están en sintonía, el ingeniero Wilson La Torre, para Mario Méndez de Forplan, la señora Chelo, para Mirella, para La Flaca, en fin, para toda la familia. La perfumería de químicos y sabores. Usted no ha comprado el regalo de amor y amistad de San Valentino, hombre, pues cómprelo, vaya a la calle 3326-94 junto al semáforo de la 27, regale un bonito detalle en un buen empaque, allá se lo empacan perfecto y bien hermoso para que usted quede como un rey o como una reina, para que le regale a la persona que quiera, a la persona que quiere agasajar un perfume de la perfumería de químicos y sabores. Pero cuidado se confunde, no vaya a otra perfumería porque ellos no son como químicos y sabores que son expertos en la materia. Seguimos. TVC Noticias nos dice que lo que hablaron los comerciantes en la encuesta sobre el perjuicio que hay para todos los que son panaderías, para todos los que son, ¿cómo se llama?, comerciantes nocturnos de discotecas que tienen que echar empleados, tienen que echar meseros los restaurantes. En fin, ¿cuáles son los horarios de cierre que están perjudicando con ese decreto que sacó ahora el alcalde en contra de todos los comerciantes? ¿Y qué dicen también sobre ese tema? Soy esto, hay usuarias del edificio Plaza Central, pues la medida que nos ha tomado el alcalde, que por favor que recapacite, que nos suspenda la medida que tomó sobre el pico y placa, es que estamos muy afectados. Mira, ya hay locales que se están cerrando, como le decía yo ahí en el consejo, los abuelitas de la tercera edad, en mi caso personal soy madre de cabeza de familia y como yo hay muchas mujeres también que solamente dependemos del edificio Plaza Central, nosotros no sabemos hacer más nada sino del trabajo que tenemos en el edificio Plaza Central. Bueno, yo lo que he manifestado acá es que nosotros no podemos seguir obviando este llamado de atención que nos hacen cada uno de los comerciantes del centro de Bucaramanga porque las pérdidas ya son considerables y estas personas ya están optando hasta por cerrar su negocio y son personas legalmente constituidas que vienen a pagar sus impuestos y que esta medida se ha tomado sin tenerlos en cuenta de ellos y hoy no se ha salido a las calles a tener un verdadero diagnóstico de saber que esto es realidad, que ellos no salen a las calles a marchar por salir. Entonces, si el director de tránsito de Bucaramanga, nosotros pues lastimosamente como consejales estamos ahorita inhabilitados para poder hacer algo de control político porque las sesiones ordinarias empiezan hasta el primero de marzo. Entonces, la idea mía es que si el director de tránsito de aquí al primero de marzo no ha hecho una mesa de trabajo, pero una mesa de trabajo con el fin de favorecer a los comerciantes, no con el fin de seguir imponiendo y de seguir siendo irrespetuoso con las decisiones judiciales, como lo viene haciendo con el señor que entuteló y le quita el pico y placa solamente a él. A nosotros nos va a tocar hacer despidos masivos porque este señor es lo único que quiere cerrar la cuadra para que aquí la gente no venga a rumbear ni a compartir, ni a tener momentos con sus amigos y toda la gente que trabaja esto y vive esto va a tener que salir, entonces se va a generar desempleo. Vamos a seguir teniendo personas que van a empezar a buscar maneras de comenzar a trabajar para conseguir dinero, de esta manera lo que se va a empezar es el comercio ilegal, acá tenemos empleados los cuales nosotros les pagamos y con esto ellos ayudan a sus familias, abrimos tarde, abrimos a las 5 de la tarde, personas que vienen a ver un partido de fútbol. Qué criminal, qué criminal es esa resolución o el decreto triple 08 que obliga a abrir los establecimientos dizque a las 6 de la tarde, no a las 3 de la tarde como a veces se puede abrir para un partido de fútbol, a las panaderías y a las tiendas a cerrar dizque a las 9 de la noche, cuando mucha gente llega a esa hora es de trabajar, de hacer deporte y quiere ir a la tienda a comprar, entonces no puede ir a comprar porque la tienda está cerrada a las 9, 10 de la noche, las fuentes de soda tampoco y las discotecas, si tenían 10 empleados tienen que quedarse con 2 y echar a los 8, o sea mucha gente, mucho desempleo lo que está haciendo este alcalde, qué mal, por eso yo voy a ser alcalde de Bucaramanga donde la gente tenga oportunidades de empleo, donde no tengamos que aplicar nuevas normas, nuevos decretos, sino la ley, no más, las leyes que están, no necesitamos sacar una nueva ley para que se cumpla una que ya está vigente, sino policía y funcionarios actuando correctamente como debe ser. Seguimos, rápido, no se nos acabó el tiempo, hombre, lástima, les iba a mostrar, no, la de la pintura electrostática, regálemela ya, porque doña Rosalba Borges en pintura electrostática en la calle 44 con carrera 1253 frente al Parque Romero tiene estos servicios para que usted vaya, los gran resistencia de la pintura electrostática, resistencia a cambios ambientales, resistencia a temperatura, resistencia a acabados y terminación, a larga durabilidad y capacidad de retención del color y brillo, o sea, nunca se le va a dañar, alta resistencia a entes corrosivos, si así le caiga líquido de frenos al RIN no le se le daña, no requiere disolventes, proceso de pintura como de secado al horno, es mejor dicho, vaya, a cuál dirección, a pintura electrostática, calle 44 1253 frente al Parque Romero. Saludos para todos, señoras y señores, saludos moteros, Dios les bendiga y feliz noche. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira. El siguiente programa es apto para toda la familia, no contiene escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana. Llegué al lugar que más me gusta de Nuevo Artículos TV y es que tenemos cosas espectaculares para todos en cocina. Alex, ¿qué podemos encontrar aquí? A ver, aquí en el puesto de cocina práctica vamos a encontrar los famosos sartenes elaborados con cerámico y piedra zafiro con titanio, son las últimas tecnologías que ha llegado aquí a nuestro país, tecnología italiana, tecnología alemana, son especiales para aquella persona que de pronto sufre de colesterol, triglicéridos altos, no necesita aceite. Por ejemplo, si vamos a preparar un panqueño, una arepa, unos huevitos, vamos por ejemplo aquí a hacer una muestra. Esa es harina de trigo, contiene leche, sal, azúcar, huevo, esencia de vainilla. Un alimento que normalmente requiere buena mantequilla, buen aceite, pero con este material no hay necesidad.